Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Se que la culpa os acusas Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios En el fondo del cristal Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Y solo el viento sabe Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Convivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Me he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz Y solo el viento toast Y solo el viento No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé en la noche Yo sacudaré los sueños y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperaré escribiendo No estoy solo pues me cuidan la libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré No estoy solo pues me puedes decir Que eres todo cuando no estoy junto a ti Y ahora que ya no estoy junto a ti Yo te digo lo que te dije en la noche No te digo lo que te dije en la noche Gracias.